Y el gobierno recibió de parte del embajador de los Estados Unidos en El Salvador un importante donativo de aeronaves no tripuladas que contribuirán en la lucha contra la criminalidad en el país. A la actividad le ha dado seguimiento el periodista Adonai Flores, quien nos presenta más detalles. Buenas tardes, adelante con el informe. Así es, buenas tardes. En su esfuerzo por modernizar las fuerzas de defensa, El Salvador cuenta con el apoyo de aliados estratégicos como en este caso de los Estados Unidos, quien le ha entregado hasta 16 aeronaves no tripuladas con 6 sistemas operativos, los cuales van a participar en la detección de migración irregular así como ayudarán a frenar el tráfico de droga en diferentes puntos fronterizos del país. Escuchemos. El gobierno de los Estados Unidos está comprometido con seguir apoyando al gobierno sabidureño para mejorar sus capacidades en esta misión. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios sabidureños. Además de las tareas de vigilancia en los puntos fronterizos, las naves no tripuladas también realizarán vigilancias nocturnas, además de colaborar en la captura del remanente de las pandillas a través del plan control territorial. Continuamos fortaleciendo la fuerza de tarea Zumpul para contrarrestar otras amenazas, amenazas transnacionales que afectan no solamente a nuestro país, sino a otros países. Con la incorporación de estos equipos, de estos vehículos aéreos no tripulados a la Fuerza Armada de El Salvador, mejoraremos la capacidad de respuesta que tenemos en los pasos fronterizos no habilitados. Daremos seguimiento a este tema y ampliaremos la información en la emisión estelar de Noticiero El Salvador. Buenas tardes.